El primer y tercer domingo de cada mes suena en Vox, Good Karma Radio Show, si sos fanático, este es el lugar, Good Karma Radio Show. Espectáculos, ranking, noticias, datos curiosos, destacado del día, efemérides, flashback, y toda la onda para romper con la rutina de tus domingos. Good Karma Radio Show, domingos de veinte a veintidós. Good Karma Radio Show, primer y tercer domingo de cada mes por Vox FM. Bien, nueve minutos, en la hora diecinueve en la ciudad de Buenos Aires, habrán escuchado, ¿no?, la nueva promo, el nuevo programa que se viene en Vox, ¿eh?, así es. Good Karma se viene en Vox, domingos, así es, dos domingos al mes, más precisamente el primer y el tercer domingo de cada mes. Y para eso tenemos en comunicación a uno de sus protagonistas, vamos a darle la bienvenida a Bricks, que está en este momento conectado. Bricks, ¿cómo estás? ¿Lo perdí? ¿Lo perdimos? A ver, para, para. ¿Era ese? Ahí está, ese. ¿Hola? ¿Hola? Lo tengo perdido, me parece, ¿eh? Finalizó la llamada. Ya vamos a estar en comunicación con Bricks. Uno de los que forman parte de... Good Karma, aquí en Vox. ¿Y Bricks, me escuchás? Hola. Ahora sí. Hola, sí, sí, Marcelo. ¿Cómo andas, Bricks? ¿Qué tal, qué tal, cómo va? Bien, bien, acá tratando con la tecnología, ¿eh? Bueno, estamos en comunicación. Sí, sí. Decime, decime. Sí. Gracias por invitarme a tu programa, y bueno. Hola. Sí, sí, preparado entonces para, para este próximo domingo, ¿no? Domingo 8. Sí, tal. El lanzamiento oficial de Good Karma. Sí, tal cual. Estamos con, con mucha expectativa con este nuevo programa. Vamos a pasar a ser, eh, parte... Bueno, Bricks, contame algo... Bien, bien, buenísimo, buenísimo, me encanta, ¿eh? Bueno, Bricks, contame algo a lo referente a lo que sería el programa. ¿Por qué Good Karma? Ya. Vamos a empezar por, ¿por qué Good Karma? Good Karma, bueno, es un, un tema de Roxette, y aparte es el nombre de un álbum, ¿no?, de Roxette. Fue el último trabajo de estudio de Roxette del año 2016. Eh, fue el, el más innovador, ¿no? Este, lo tomamos de ahí, y creemos que, eh, va a ser un, un muy buen mensaje, aparte el tema de, del buen karma, con todo lo que tiene que ver con este ida y vuelta de la buena onda, y creemos que podemos tratar de transmitirle un poco eso a la gente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y con respecto a lo que, eh, sería el programa. Ahora, vamos a reiterar, domingo a las 20 horas, ¿no? Este domingo a las 20. Esto va a ser el domingo, el domingo 8 a las 20. De 20 a 22 va a ser nuestra primera emisión. Vamos a estar dos veces por mes, eh, al aire. Esto, a ver, va a ser un, un magazine, yo lo llamo un magazine roxetizado. Este, ¿cómo sería? En el que van a encontrar, en el que van, en el que van a encontrar mucha música, eh, roxet obviamente, los clásicos y los grandes íconos internacionales de los 80 y los 90. Ahí lo perdimos, eh. Tenemos, creo que lo perdimos. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería esto? No sé cómo es. ¿Lo perdimos? ¿Hola? No, tenemos un, otra llamada infiltrada. Ahí está. Eh, Briggs, ¿estás? ¿Lo tenemos a Briggs? Lo perdimos. ¿Estás? ¿Me parece? Briggs. Creo que lo perdimos, ¿no? ¿Me parece? Sí. Lo perdimos nuevamente. A ver si podemos entablar comunicación. Ok. Acá. Ahí está. Uh. Ahí probamos el llamado nuevamente, eh. Tenemos mal el, el táctil. Bueno, se pueden comunicar con nosotros. Próximo domingo a las 20. Good karma, eh. Ahora. Hola. Hola. Hola, ahora sí. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Ahí está. Estaba perdido en el éter. Sí, bueno. Bueno, Briggs, estamos a, te estaba preguntando con respecto, me estabas contando lo que, eh, lo que sería el programa de este domingo. Va a estar basado, obviamente, en todo lo que es el antes y el después de, de Rockset, ¿no? De, con música, con un montón de cosas más, ¿no? Hola. 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 Eh, contame lo del programa. Marte. Sí. Contame lo del programa. ¿Cómo te, dale? Como te decía, esto va a ser un magazine, yo te decía, que va a ser un magazine como Rocksetizado. Sí. En el que van a encontrar mucha música, eh, Rockset, obviamente, eh, los clásicos y los íconos de los 80 y los 90, eh, muy buena música y, obviamente, la música también que marca tendencia. Vamos a tener bloques especiales, invitados, una, una sección de humor que creo que va a dar que hablar. Vamos a dar espacio también a los fanáticos, eh, aprovecho que estoy en tu programa, que es de fanáticos, como para, para que puedan comunicarse con nosotros también, tienen las puertas abiertas. Eh, nosotros somos un equipo de producción de tres amigos. En el que está nuestra señorita Grey, que tiene una voz encantadora. Ah, bien. Va a estar, va a estar nuestro amigo Zeta y, bueno, voy a estar yo también, este, obviamente. Buenísimo. Así que, estamos con, con mucha expectativa, eh, un trabajo de producción enorme, la verdad que, en tan poco tiempo conseguimos, eh, un montón de cosas, estamos trabajando un montón. Buenísimo. Queremos que, queremos que todo salga muy bien y ojalá el producto terminado le, le copie a la gente, este, nada. Buenísimo. Bueno, Briggs, realmente, eh, felicitaciones. Veo, la actividad que hay en las redes sociales es impresionante, eh. Yo, el movimiento que, que tienen con respecto a lo que, lo que se viene, hay mucha gente que por ahí está intrigado, eh, y está expectante para que llegue el domingo, ¿no? A las 20 horas y puedan escuchar la primera emisión de Good Karma. Contame, ¿cómo fue con el tema de las redes sociales? Las repercusiones. Y vos sabés que mucho, mucho. Empezamos, eh, de entrada a crear el tema de, de la página, eh, empezamos a, a cargar información, empezamos a comentar, eh, pasaron cosas inéditas, o sea, para que te des una idea, eh, nosotros tenemos una gacetilla de prensa de acá. Ajá. Eh, que armamos, y bueno, la gacetilla esa, para que te des una idea, es como que viajó al otro continente. Ah, ¿sí? Ah, bueno. Hasta ahí te puedo, hasta ahí te puedo contar. El programa va a estar lleno de sorpresas. El primer programa también vamos a tener sorpresa. Eh, vamos a tener invitados. Perfecto, buenísimo. Bueno, o sea que, el programa va a estar lleno de sorpresas. El primer programa también vamos a tener sorpresa. Eh, vamos a tener invitados, eso se va a ir viendo a medida que van pasando los programas. Va a estar muy bueno, muy bueno. Este, la, la temática y la dinámica del programa va a estar muy buena, creo que la, la vamos a llevar muy bien. Tenemos, tenemos un, un gran operador encima. Ah, bien. Un gran operador, entonces. Sí, sí. Bueno, entonces, eh. También nos está ayudando. Bueno, ¿qué, quiénes van a formar parte del equipo, aparte de, de vos, Briggs? Eh, con nosotros va a estar la señorita Grey, que se van a enamorar. Hablar de la voz de esta mujer, no sé lo que es. Bueno, ahora, ahora que me lo dijiste, ahora voy a tener que escuchar el programa. Ahí sí, obviamente. Este, tenemos, tenemos un, otra, otra personalidad que va a estar con nosotros también, que también va a dar que hablar, ya van a ver, ya van a ver. Ah, bueno. Los invitamos a, los invitamos a que nos acompañen este domingo a las 20 horas, este, yo calculo que no los vamos a defraudar, y si son fanáticos más todavía, eh, tenemos un gran espectro de, de fanáticos de Roxette, obviamente, que nos están siguiendo en las redes sociales, y como vos decías, la repercusión que tuvimos fue impresionante. Impresionante. Qué bueno. Está todo, está todo el mundo expectante, esperando, así que eso nos da mucha más pila para poder llegar bien al domingo, y, y esta, esta idea de, de querer tratar de que tu domingo sea un poco diferente, cambiar un poco la temática y la rutina de tu domingo, que termines un poco más arriba, con una sonrisa, eso, eso es lo que, lo que queremos también, sí. Está bien, bueno, viste que, como que los domingos, eh, uno, y más a, y, y a las voces que van a estar presentando el Good Karma, eh. Sí, 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 porque, eh, vas a ver, eh, ya te digo, lo que inicialmente se pensó como un hobby, eh, se fue tornando todo con tanta responsabilidad y con tanto profesionalismo que, que nos, 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 nos fue cambiando un poquito el rumbo. Buenísimo. Así que, vamos a, a ver qué pasa este domingo, ¿no? Dale, dale, buenísimo. Bueno, Briggs, te mando un abrazo, bienvenido a la familia de Radio Vox, éxitos para este, para este domingo, saludos a todo la, a todo el equipo, y bueno, sigan adelante con, con la publicación, porque, eh, mucha gente está muy interesada a ver qué va a suceder, el, 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 suceder el domingo a las veinte con Good Karma, ¿dale? Dale, porque, como decimos nosotros, este, la música es mucho más que un sentimiento, es un muy buen karma para todos, los esperamos este domingo a las veinte horas. Ahí está, buenísimo. Te mando un abrazo, Briggs. Un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, seguimos con más fanáticos, escuchá la, la promo. El primer y tercer domingo de cada vez, suena en Vox, Good Karma Radio Show. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Espectáculos, ranking, noticias, datos curiosos, destacado del día, efemérides, flashback, y toda la onda para romper con la rutina de tus domingos. Good Karma Radio Show. Domingos de veinte a veintidós. Good Karma Radio Show. Primer y tercer domingo de cada mes, por Vox FM. Todo suena diferente. Good Karma Radio Show. ¡Gracias!